Y les trajamos corridos tumbados desde Puerto Rico para las naciones. Los amigos que pensé que estarían toda la vida y en solo un tiempo después se me fueron a la huida cuando Cristo entró en mi vida. Y ahora ven que los lingotes en el cuello no les dieron esa vida que quisieron y ahora buscan otro remedio casero. Yo les quise dar la mano y la murieron aunque se quieran burlar aquí yo muero por mi fe. Cambia, cambia, cambian todos pero Dios permanecerá igual. Y falta, falta, falta quien se levante para ir como guerrero. Yo quiero ir primero, quiero ir primero y ser tu guerrero. Los amigos que pensé que estarían toda la vida y en solo un tiempo después se me fueron a la huida cuando Cristo entró en mi vida. Y ahora ven que los lingotes en el cuello no les dieron esa vida que quisieron y ahora buscan otro remedio casero. Yo les quise dar la mano y la murieron aunque se quieran burlar aquí yo muero por mi fe. Y cambia, cambia, cambian todos pero Dios permanecerá igual. Y falta, falta, falta quien se levante para ir como guerrero. Yo quiero ir primero. Mucho. TENK 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 ¡Oh!